Sería una lástima que uno estuviera grabando esto Jajajaja Tengo esa foto guardada para la posteridad Jajaja Estalían muy darks Es demasiado darks Oye no Oye no No, eso no No, no, el oso no Puta Miriam de mierda Puta liao con la cresta Me dijiste anciana weón Me dijiste anciana Dije darks Yo no le dije anciana, yo le dije que parecía Que estaba tejiendo, ustedes asumieron que era de abuela Weón si se weón Tengo 21 años, voy a cumplir 21 Cachaste lo que dijo, cachaste lo que dijo Tengo 21 años y voy a cumplir Weón tengo 20 Pero voy a cumplir 21, lo estoy asumiendo ya Talía viaja por el tiempo weón Si weón, la cago Ya quedó Oye, oye Verono Oye Verono Oye Verono Oye Verono Ah, First Blood Ah, First Blood Ah, hola Gary, hola Gary, ¿cómo le va? Toma weón Me la metieron Jameee 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 No mucho jabu Jameee Jameee Tal vez tengo que hacerlo como los españoles Onda vital Jameee 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 Mírame Tírate, pucado culo Estaba en medio de la... Me duele, me duele Te volteé y por no te tiras el bloco No tenía energía para nada No mucho, ¿eh? 10-4, mi cabo, 10-4 10-4, mi cabo No, pero nuestro bueno ¡Ahhh! ¡Ozo! ¡No! ¡Ahhh! ¡De play! ¡Sale, Julio! ¡Bloqueo! 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 Oye, no, oye, no Oye, no Oye, no Oye, no Oye, no, weón, no Tomate... Ya, chao, cabrón, que nos vaya bonito Chao, cabrón Chao, cabrón ¡No! ¡No morí! ¡No morí! ¡No morí! ¡No muero! ¡El Nico no muere! ¡El Nico no muere! ¡El Nico no muere! ¡El Nico no muere! ¡No! 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 ¡No, Gary! ¡No! ¡Mucha razón! ¡No! ¡No! ¡No, chavo! ¡Llego tarde! ¡Llego tarde! ¡No, oso! ¡No! ¡Hola, Gary! ¡Hola, Gary! ¡Hola, Gary! ¡No! 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 Y la Irelia no hace nada A plena luz del día Oh bueno se queda mirando, es como hola estoy de aquí ¡No! ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! No, no, no Dale oso Dale duro oso Dale duro oso Venga pa' acá ¡Ay, Juan lloras! No, déjame Pa' acá, pa' acá ¿Por qué te hago con la lucha, güey? No, no No, no ¿Por qué te hago con la lucha? Ese, ese, güeyon Es pete Tíralo pa' dentro, güeyon No tengo energía, loco No, lo maté No, no Dale, pete Es pete Pete, culiao Culiao, güeyon, loco Te dice un pete, güeyon Te dice un pete Eeeh Eeeh Te dice un pete Hahahaha Hehehe I 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 Gracias por ver el video.